¡Buenos días! 20 de diciembre 10 y media de la mañana Parece que los días ruidosos en este hogar quedaron atrás Ya por fin el vecino terminó todas las construcciones que tenía que hacer Y ahora hay una paz Ahora está sonando un carro Pero no importa, hay una paz que me encanta Hoy estoy emocionada, ya producción fue buscar el disco duro Ya va a poder armar bien la nueva compu Yo tengo más trabajo que editar, claro que sí Me voy a volver lo que en cualquier momento Literalmente estoy haciendo cuentas Y si tengo que entregar todo el trabajo que tengo pendiente Yo me siento en esa silla y ese culo no se para Hasta mediados de enero Como el 15 por ahí Pero no hablemos de eso porque me pongo deprimida En fin, hoy tenemos una sesión de fotos a las 4 de la tarde Y estaba a punto de lavar ropa No hay jabón Y lo peor es que producción misma me dice Ponga lavar ropa y cuando yo llego la atiendo Para ayudarte Y él fue el último que lavo ropa Y yo le mando una foto así como a mi hijo Con que lavo la ropa con jabón invisible No compraste Anyways, ahora estaba editando fotitos navideñas Ya tengo las fotos de Angie, o sea de Noah Y de su Heidi que es Scarlett Y me toca ponerme a editar eso Estoy preocupada porque estoy esperando la nueva compu Para poder editar lo de clave y corchea Y yo dije que lo iba a entregar mañana Y yo no he hecho nada Porque la compu Ustedes saben que con video queda Y así Voy a quedar yo Mañana teníamos una reunión Pero por suerte me la cancelaron Así que bueno La producción se va a poner a hacer eso de la compu Y yo me imagino que yo me voy a quedar toda la madrugada Editando lo de clave y corchea Para entregarlo a tiempo Porque es que no me gusta quedar mal con las personas Help me Help me Pero ahorita recién me puse como que a colocar Todas las fotos para colorizarlas primero Tenemos a esta gordita Preciosa Por cierto Subí un video a mi cuenta de fotografía de TikTok Y explotó Se hizo viral ¿Se acuerdan del video del Michi? Bueno, hice como que un recopilado y lo subí a TikTok Y se hizo viral Es una locura todo Hace rato lo vi Y eran Dos millones y medio de vistas Y me quedé como Oh my goodness Yo tenía en esa cuenta poquito Tenía como seis mil seguidores Y ahora tengo veinte mil Y yo Ay, ahora sí soy famosa En TikTok No vale, mentira A ver No, mira ya va por No sé si ven ahí Dos millones seiscientos Y Ya tengo veintiún mil seguidores Síganme en mi cuenta de Tistos de fotografía Si quieren Digo yo Así está la foto sin editar Y ya con el colorcito Miren esa carita preciosa Eso me pasa por hablar huevas De que estaba silencioso en la casa Hoy vamos a observar a producción trabajando Se puso una camisa para estar decente Porque él trabaja es nudo Trabaja sensual Contrataciones Mira yo Si ustedes me pagan Yo se los mando Cocina Lava Arregla computadora Contratadora Pero en interiores Este fue el nuevo disco duro que compramos De cuatro teras Este va a ser solo para respaldos Y Tenemos ¿Cómo se llama? Un ventilador Un cooler Un cooler No tiene idea Lo difícil que ha sido conseguir Ventiladores Para computadora Que no tengan el RGB Es que no me gustan Las cosas de colores Así Que me parece Toda esa vaina gamer Que se llama Se ilumina ahí Como si fuera No sé Un aparato ahí Todo raro No me gusta Soy una señora Que no le gusta Este básicamente Este case Solo tiene un ventiladorcito Que vino con el case Y que se puede cambiar de colores Y está bien Pero esa vaina De que tienes Una vaina de un color Y de otra Y azul, morado Rojo, verde No soy gamer No me gusta Para contrataciones Llame al 0800 Producción Bueno yo voy a seguir aquí Editando fotitos Mientras producción Hace lo suyo allá Mi almuerzo de hoy Será el recalentado De ayer Claro que sí Me quedo moro Me quedo pollo Porque es bastante Así que yo me voy a recalentar Mi comitita Y eso será Mi almuerzo Ya armamos el set Solo estamos esperando A que vengan Para las fotitos Ya estoy demasiado cansada Hace rato me escribió Un cliente que necesitaba Que le hiciera Un arte Para redes sociales Y fue como que le escribió A una amiga Y que Oye ¿Quieres dinero? Toma Te dejo a este cliente Porque ya no avanzo O sea No puedo con todo Definitivamente ¿Qué está haciendo? ¿Qué le hacen? Mira 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 la burbuja Ivana ¡Vaya la burbuja! ¡Bravo! ¡Qué bonita! ¡Vuelve la fruta! Lanzabeces Ponte aquí amigo mío Tu papá somos amores, no? Si Ay, Ivana Ay, qué bonito esos picos Hola Ivana Ivana Hahahaha Bravo 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 Hahahaha ¡Suscríbete! ¡Ibana! 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 ¡Hola! ¡Eso, eso! ¡Ibana! ¡Eso! ¡Hola! ¡Voy a bailar! ¡Gracias! ¡Voy a bailar! ¡Ibana! ¡Hola, belleza! ¡Hola! ¡Ah! Ya terminamos la sesión de fotos, quedó bien bonita, pero yo me eché tremendo... ¿Tú viste cuando me torcí la pata? Sí, sí, sí... ¡Que casi me voy de jeta! ¡Ay! ¡Me duele ahora el pie! Fue así como que... ¿Tú has visto cuando un carro cojo un bache como que... ¡Uy! No pasó nada, no pasó nada... Y yo... ¡Actuaba con naturalidad! Y lo más gracioso es de ella así como que... ¡Nadie me vio! ¡Mierda! ¡Tú me viste! Y yo... ¡Sí, te vi, te vi! Bueno, chicos, este ha sido todo el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Literalmente, ya... Ya no es hoy. Ya es mañana. El mañana es hoy. En fin. Me estoy poniendo medio loca. Pero hoy me voy a amanecer para editar el video de Claudia Corchea. Que ya entendí cuál era la falla. Era el Premiere. Puse el Premiere 2023, no funcionó. Pusimos el 2022, no funcionó. Era el 2020. Pero en fin. Yo les mando un beso enorme donde quieren que estén. Nos vemos mañana en un siguiente vlog más. Bye!